Buenas tardes señores calificadores, en esta hermosa tarde voy a presentar mi proyecto sobre bolsas biodegradables para vivero a base de casa de yuca. Como problema principal es sobre la contaminación del suelo por el uso excesivo de bolsas de plástico. Hoy en día vemos en la actualidad del mundo que sufren altos niveles de contaminación, en especial por el uso responsable de bolsas plásticas en ciudades. Bueno, como clientes tenemos sobre centros de producción en vivero, municipales, instituciones privadas y estables. Como problema, tenemos tres problemas. El primero es sobre la contaminación del medio ambiente por el uso excesivo de bolsas plásticas. Como el segundo, bajo aprovechamiento de los residuos orgánicos. Y tercero, bolsas no biodegradables. Bueno, como solución sobre bolsas biodegradables para vivero. Bueno, es rentable, buena calidad, mitiga la contaminación y en su beneficio es alta resistencia y bajo costo, alta durabilidad. Como solución, como beneficio, tenemos tres. Como el primero es un material que se degrada y se composta. Como el segundo, permite minimizar el dióxido de carbono. Como el tercero, no contiene metales pesados ni toxinas y no afecta al crecimiento de las plantas. Como solución, ¿cómo funciona? Sobre el proceso, primero se realizó el pesado de cáscara de yuca, luego medio litro de agua, luego dos cucharas de glicerina y dos cucharas de vinagre blanco, luego se homogenizó y luego se puso a cocción sobre fuego lento, luego se pasó al secado, ¿no? Para así fácilmente facilitar el secado y para realizar las luces. En buena tecnología, los insumos de cáscara de yuca y materiales tenemos sobre el vinagre blanco, glicerina, colorante, vegetal y papel aluminio, ¿no? Y equipos, estufa, cocina, licuadora y termómetro, ¿no? El equipo es sobre los estudiantes de quinto año en la carrera de ingeniería agronómica, el equipo es que ahí se puede visualizar en la pantalla y somos los integrantes que están en este proyecto.